Hola chicas, bienvenidas a mi mami Bienvenidas y bienvenidos sean todos Gracias por darle play a este video Este es un video colaborativo con dos hermosísimas chicas Con Erika y Alejandra En la cajita de descripción estarán sus videos Gracias chicas por colaborar conmigo Espero que les gusten los diseñitos de ellas también Pasen por allá a verlos Porque de seguro que traerán unos diseños hermosos Como todas las chicas con las que colaboro Así que aquí comencemos chicas Como vieron estoy limando la uña natural Simplemente sin empujar, sin retirar nada Porque me he dado cuenta que muchas veces Nos llegan las manitas muy resecas Y cuando nosotros queremos empujar Para no tardar tanto tiempo según nosotras Lo que terminamos haciendo es lastimando a nuestra clienta Así que lo que yo estoy haciendo Es limar directamente con mi barrilito de grano fino Y mi maquinita pulidora Si ustedes no tienen esta maquinita pulidora chicas Simplemente pueden limar con una uña Con una lima, perdón, natural Perdón, con una lima Y de granos 150, 180 o 200, 220 No debe ser muy agresiva Porque simplemente lo que queremos hacer Es abrir porosidad para que nuestro En nuestra uñita natural Para que nuestro acrílico se adhiera perfectamente Lo único que tienen que encargarse Es de envolver completamente la uña No de rebajarla demasiado Simplemente de envolverla Con nuestro limado completamente Que no queden pedacitos de uña Que no se hayan limado Después de esto se va a limpiar perfectamente Con nuestra gasita Y con un poco de nuestro líquido Que nosotros ya hicimos Que es alcohol con acetona La vamos a limpiar Para retirar completamente Lo que haya quedado de grasita en la uña Y para deshidratar por completo esa uña Para que nuestro acrílico se adhiera mejor Y por más tiempo Ahora lo que voy a hacer Es estar pegando estos tips En forma de estileto Para cortar la punta Y formar la coffin Lo que yo estoy tratando de hacer Es que sean totalmente El tamaño de la uña natural Que no quede ni más larga Ni más corta Porque entonces ahí estaríamos Haciendo una uña mal Y no nos estaría durando Lo que nos debería de durar Porque nos podría entrar líquido De quedar corta Y de quedar grande Estaríamos recorriendo demasiado el acrílico Y correr riesgos De que haya levantamiento antes de tiempo Como ven Estoy formando de nuevo la punta Porque de haberla cortado tanto Perdió lo que era su forma Y ahora lo que yo tengo que hacer Es volverla a formar con mi lima La estoy formando caffin No estileto Solo caffin Más delgada Y más pronunciada Lo hago antes de aplicar El acrílico chicas Porque ya aplicando Nuestro acrílico Es más difícil Es un poco más de trabajo Pero no imposible Y lo que quiero Es ahorrar tiempo Voy a limar También el tip Chicas Y tratar de rebajarlo Un poco Para que no quede Tan marcado Porque cuando voy a aplicar Mi acrílico No quiero que queden escalones Que después sea difícil de borrar Como vieron Apliqué una transparente Que es la que estoy limando Porque en esa uñita Va a ir un mix Y quería que el efecto De la punta Fuera un poco transparente Y que diera ese efecto Más como Pues no sé Más transparente Valga La palabra Aquí voy a aplicar Dos capitas De primer Yo uso Ya no usé deshidratador Por eso Limpio varias veces Con la fórmula Para ya no usar deshidratador Yo lo que hago ahora Es directamente Pasar a mi primer Recuerden que yo uso Con unas clientas Primer con ácido Y con otras clientas Primer Que no contiene ácido Que esos se llaman Bonders Y son también De doble capa Pero yo aún así También con estos Aplico doble capa Para tener mayor adherencia Aquí estoy aplicando La capita De acrílico cristal Chicas Esto es bien importante Lo he mencionado Bastante en mis videos Es para muchas cosas Para evitar pigmentación Para mayor durabilidad Para garantizar Mi trabajo Para esas clientas Tan inquietas Que están agarrando Su celular O que andan Rascándose la cabeza O tocándose la ropa Yo con esto Rápidamente pongo Mi capita De acrílico cristal Y estoy garantizando Mi trabajo También para esas Clientas traviesas Aquí ya paso Con mi diseño Chicas Aquí esta es la cunita Que dejé Con el tip transparente Voy a aplicar Ese mix Que esta colección Es la Road Gold De Fantasy Now Si chicas La voy a volver a utilizar Tal vez el diseño Lo van a mirar Muy parecido A mi otro diseño Pero no importa Yo no quise dejar Pasar la oportunidad De traerles un videito Y lo que hice Fue que les traje Un paso a paso Completo Para que ustedes Puedan mirar Como yo trabajo Desde que llegan Hasta que se van Aquí estoy Recreando Un diseño De una fotografía Que me trajeron Hermoso El set Hermoso Yo lo único Que estoy haciendo Es recrearlo Completamente A lo más Que yo pueda Y con el material Que yo tenía En mi mano Y pues es lo que Vamos a estar mirando Estoy aplicando Este color Completo En la uña Del dedito Índice Este es El dedito De en medio Que ahora voy a Ponerle El acrílico Blanco Este blanco Yo tengo que mencionar Chicas Ya lo he mencionado Varias veces Es el único Que tengo Pero el acrílico Blanco Yo lo revolví Con acrílico Transparente En partes iguales Para que se hiciera Más lechoso Y no quedara Tan tan blanco No sé Por qué me gusta Hacer esto Siento que el blanco Le da otro efecto Como con luz Y no tan blanco Blanco También me preguntan Bastante Que qué pasa Si dejo las uñas Simplemente Con el acrílico Sin poner nada Para tratar De dejar ese efecto Mate Que tanto andamos Buscando Y les tengo Que comentar Que si llegan A agarrar Cloro Se les van A manchar De amarillo Es algo Que me han Preguntado Mucho También Por qué Las uñas Se ponen Amarillas Es probablemente Por el gel Que utilizan Es que el acrílico Este viejo El monómero También Si el monómero Es transparente Puede poner Sus uñas Amarillas Y también Si ustedes Son de las Que agarran Mucho cloro O desengrasante Directamente En sus manos El acrílico Puede ponerse Amarillo Aquí como pueden ver Estoy haciendo Una almendra Pero mi ángulo No me ayuda Chicas Es poco a poco Me estoy adaptando A nuevas maneras Para que yo pueda Estar más cómoda A la hora de trabajar Este me compré Un nuevo Portatelefonos Y estoy adaptándome A él Chicas Así es que Ténganme un poco De paciencia El ángulo Tal vez No me está ayudando Tampoco En esta ocasión Pero ténganme Un poco De paciencia Esté trabajando En eso Y iré Arreglándolo Poco a poco En mis videos Como vieron Ahora estoy aplicando Después de haber Hecho la almendra Apliqué el acrílico Blanco más húmedo Y le estoy Adhiriendo O entremetiendo Ahí en el acrílico Húmedo El otro color Que está a un lado Recuerden que Estos dos colores Son de la colección De Fantasy Nails Que es la Rose Gold Y nada más Utilice estos dos colores Ustedes van a Identificarlos muy bien Si la tienen Yo la verdad Es que no leí Qué nombre eran Pero Este Lo único que hago Es como Tratar de Incrustar Un color Con el otro Y aprovechando Que está húmedo Para que queden Como Un poco de Pareciera Leche Con Quick Si chicas Es simplemente Algo así Ustedes me entienden Ustedes son las mejores Entendiendo mi lenguaje Porque saben que Yo así soy Después apliqué Un poquito De glitter En la punta Y encapsulé Todas las Unitas Las encapsulé Me brinqué Ese paso Perdón Me lo brinqué Chicas Para tratar De hacer un poquito Más cortito El video Porque ya estaba Demasiado largo Aquí voy a empezar A limar Chicas Los lados Como ven Yo trato Siempre de jalar La pielecita De los lados Que queda pegada Del tip Muchas veces Por el pegamento O a veces Por el acrílico Y si ustedes No despegan Esa uñita O se les olvida Hacer ese paso Y le meten La lima Lo que va a pasar Es que vamos A cortar La pielecita Por eso es muy Importante Despegarla Primero Antes de limar Para que no Cortemos A nuestra Clienta Ya después Empiezan A limar Para formar Esa punta Cuffin Hermosa Que nos encanta A mí me gusta Aunque estén Cortitas Las uñas Hacerla Cada vez Más pronunciada Para que se parezca Que son uñas Cuffin Porque si no Las Si no tenemos Esa precaución De limar Los laterales Van a parecer Más cuadradas Que Cuffin Porque están Muy cortitas Yo aún así Aunque sean Cortitas Trato de De pronunciar Esa punta Ya después Paso por Mi punta De cerámica Y mi maquinita Pulidora De grano Medio Y con la punta De seguridad Para limar Todo lo que es La parte De arriba De mi uña Y la zona De cutícula Para limpiarla Y dejarla Totalmente Licita Sin ningún Borde O ninguna Bolita Y yo lo que Les voy a Recomendar Bastante Que tengan Su maquinita Chicas Eso les va a ayudar Muchísimo Con el tiempo A ahorrar Tiempo Perdón Y no estar Tantas horas Haciendo Las uñitas Ténganle Confianza Simplemente No le pongan Revoluciones Tan altas Pueden tratar De usar Revoluciones Más bajas Igual les va a ayudar Y también Una punta Como la que yo tengo O de cerámica O las carbay Les hará Bastante Bastante Ayuda En la hora De limado En ahorrar Tiempo Porque si ustedes Liman Con su Lima Por ejemplo A limar Una uña Ya con acrílico Para tratar De devastar El acrílico Y dejarla Lo más parejo Posible Vamos a utilizar Una lima De granos 100 O de granos 80 Y como son Muy filosas Tendrán miedo De limar Muy cerca De piel Y van a tener Miedo De acercarse Y no van a limar Igual que como Si limaran Con una Con una pulidora Pues es más Precisa Y entonces Posiblemente Estarían Haciendo Un mejor Trabajo No teman Chicas Practiquen Simplemente Practiquen Un poco Más Y verán Que les va A ayudar Bastante Y tengan En cuenta Nada más De no utilizar Revoluciones Tan altas Para que ustedes Puedan empezar A utilizarla Y después Irán poco A poco Chicas Yo ahora Voy a hacer Una florecita Como vieron Ya las limé Las dejé listas Y apliqué El glitter Apliqué La mezcla De glitter Con acrílico Que es De la colección Y simplemente Arriba de ella Sin aplicar Nada más Estoy empezando A hacer Las florecitas Y al final Simplemente Contorneando Las flores Pongo mi gel No pasa nada Chicas Ustedes Si gustan Hacerlo así Lo pueden hacer Así Se va a encapsular Con el gel No se les va a caer Y se les va a levantar Y va a brillar Más bonito Que si lo Lo metieran Dentro del acrílico Si yo hubiera Puesto el blanco Y después El glitter Y después El acrílico Cristal No brillara Tan bonito Como va a brillar De haberlo puesto Así Trátenlo Chicas Les va a gustar Simplemente Ahora estoy Haciendo una flor Muy básica Una rosa Yo ya lo he mostrado Anteriormente En mis videos Y aquí Se los estoy mostrando También Este No recuerden Que no soy la mejor Pero estoy tratando De hacer Mi trabajo Lo más bonito Posible Para que mi clienta Se vaya feliz Feliz Como una lombriz Quiero mandarle Un saludo A mi hermosa amiga Que le hice Estas uñitas Carolina Mi tocaya Gracias hermosa Me encantó Tu visita Gracias por venir Me sentí tan Tan feliz De haberte conocido Ella la conocí Recuerden que les platiqué Que conocí Una hermosa seguidora Mía En una tienda En donde yo andaba Es ella La invité a mi casa Y vino Y estuvimos platicando Le hice sus uñitas Y ella me hizo Las mías Estuvimos felices Aquí en la casa Gracias mi hermosa Te mando muchas bendiciones Cuídate mucho Donde quiera que andes Ahora Aquí voy a poner Un poco de cristalitos Porque sentí Que se perdió El efecto Que yo quise hacer De la almendra Y la punta Se perdió Porque los colores Estaban muy parecidos Entonces Yo lo volví a resaltar Con un poco de piedritas Y me encantó Espero que a ustedes También les guste Esta propuesta Para su mesa de trabajo Que les haya servido Algo de lo que les traje A mostrar Que pongan en práctica Mis consejos Porque les van a ayudar Créanme que si se los doy Es porque yo ya los utilicé De verdad Que les mando Muchas bendiciones A todas A todas Y a todos Aquellos que están Sufriendo en este momento Dios me los bendiga Y les multiplique Por millón Todo lo que perdieron De verdad Honestamente Les digo Que mucha gente Les ayude De verdad Deseo que todos Tengan la fuerza De ayudar También Para salir adelante De esto De verdad Les mando Muchísimas Muchísimas Bendiciones Les mando Los ángeles Del cielo Para que los cubran Con sus alas Benditas Y salgamos Y salgamos Juntos De esto De verdad Que me entristece Demasiado Y espero Que en este ratito Que hayan estado Aquí conmigo Se les haya olvidado Un poco Sus penas Chicas Y chicos Ahora sí Que los dejo Recuerden de pasar A la cajita Descripción Para mirar Los videos De mis amigas Y dejar Su apoyo Por allá Gracias Dios Me los bendiga A todos Los miro Pronto En otro videito O los leo O nos escuchamos O como quieran Ponerle Pero gracias Por estar aquí Por su apoyo Y su cariño Aquí el resultado De mis uñitas Espero que les guste Sí, sí Sé que quedaron Chuecos Los meñiques Sorry Siempre me pasa Adiós Chicas Las leo O las veo O las escucho Pronto